Hola, soy Marbetriu, Luca, en Upanext. Bueno, está bien, ¿no? Un poquito así, ¿no? Sí, un poquito así, fluyendo. Pues Luca es un chico que está bastante deconstruido, que es artista, que le gusta la vida, le gusta experimentar y no sé qué, quizá al principio parece como un poquito difícil de encajar porque es como muy amigo de sus amigos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero a veces es como muy cerrado. Creo que el personaje de Luca en la serie es un personaje con el que se puede empatizar y con el que se pueden sentir cosas, ¿sabes? Porque no solo representa un tipo de minoría, sino que también es una persona humana, natural como todo el mundo, ¿sabes? Luca está para todo el mundo, pero no se da cuenta que no está para él mismo, ¿sabes? Entonces yo creo que se verá esta evolución en la serie y se verá como el crecimiento y la madurez conforme vaya pasando el tiempo. Que yo creo que ya mi personaje lo tiene ya mucho, porque quiero decir, al tener que vivir cosas que no son socialmente normativas, ya de primeras tú ya tienes que tener una desconstrucción propia, ¿sabes? Entonces mi personaje ya está como en rodaje todo el rato. ¿Quiere alguien? ¿Una palabra? Pues... Piuje, te diría. Piuje, como de like modo. También te digo, ante la vida, te la tiene que subir la gente. Porque es que si vas a estar pendiente de lo que piensan los demás, no va a salir tu vida. Piuje. Esto lo piensa Luca, pero también lo piensa Marvetriu. Es una oportunidad para demostrar lo que él puede hacer, tanto con la música, como con el baile, como con lo que sea artísticamente. Es muy consciente de lo que él vale, ¿sabes? Y que esta es su oportunidad para poder hacer lo que le gusta. Y si no hablas de lo que sientes con tus amigos, con quien sea, ahí empieza el Cristo, bebé, y luego ya no se puede volver atrás. Hola, soy Marvetriu, interpreto a Luca en la serie Upanex, y no te lo puedes prender porque te vas a quedar frozen con mi personaje. No sé a qué esperas a verlo.